¿Cómo estás, Jimmy? Muy buenas noches. Sí, la verdad es que vemos con mucha preocupación una medida que no sabemos... No sabemos esta medida de dónde ha salido. Yo, la verdad, lo he dicho anteriormente, parece que aquí ya los asesores del presidente son los enemigos del presidente, porque la verdad, recomendar una cosa así que ahora acabo de ver en un informe ha costado no sé cuántas veces más, déjame ahora te lo busco, que el paro, es decir, paralizar, ¿no es cierto?, y llevarnos a cuarentena ha costado mucho más dinero que el paro de transportistas que nos había estado afectando hace seis días. Entonces, yo la verdad creo que aquí no ha habido un balance concreto, claro, de lo que está ocurriendo, y siento que hay mil maneras de poder dar solución a las cosas que no impliquen restringir derechos y privar libertades, o reprimir a personas, como lo hemos visto ya, cosa que nos ha cobrado cinco, lamentablemente, cinco vidas, ¿no? Claro, dar una norma para hacer que no salgamos de casa, y luego ir al Congreso y derogarla como si fuera cualquier cosa, sin mayor estudio, ni nada por el estilo, con la gente en las calles, ¿no es generar más provocación? No, sin duda, sin duda, yo creo que lo de hoy no solamente ha sido un error, sino que requiere de una solución incluso integral, yo creo que es necesario después de este momento hacer una recomposición del gabinete. Mira, yo no soy partidaria de estar cambiando ministro tras ministro, pero es que todos los cambios se han hecho lamentablemente y a peor a veces. Entonces, yo sí creo que no podemos asignar un ministro del interior que haya permitido que haya muertos ahora mismo, uno último en Huánuco, mientras que aquí en Lima se genere más caos por esta medida en lugar de haber continuado con el abastecimiento de los mercados, que era lo que había permitido el flujo y la negociación del paro de transportistas, que al levantarse iba a dinamizar un poco este sector. Bueno, con esta restricción ha sido peor. Entonces, yo sí siento que esto necesita un reacomodo, ojalá y que el presidente escuche otras voces, pero no es, digamos, lo óptimo, y creo que ahí hay que cambiar el rumbo de las cosas para poder cumplir con las promesas que el señor Castillo prometió, ¿no? Y las voces de los ciudadanos, las voces del pueblo, las voces de los manifestantes aquí en el centro de Lima que están agarrándose a pedadas entre policías y manifestantes, algunos podrían ser delincuentes, otros podrían ser manifestantes que están allí y están pidiendo que el señor se vaya, que Pedro Castillo renuncie. ¿Qué le diría a ellos? Mira, yo creo, aquí Jimmy, es importante, yo lo conversaba ahora con Rocío Silva Santisteban, ex congresista, en una entrevista en donde nosotros hemos marchado muchísimas veces por la avenida Bancay y llegar al punto de romper las ventanas y los vidrios del Ministerio Público, me parece que ahí hay que diferenciar también qué personas han salido de alguna manera a manifestarse hoy en Lima indignadas por esta medida arbitraria anunciada con cero tiempo de anticipación, etcétera, pero también qué personas están sacando provecho político del tema. Sí considero además que aquí las soluciones que deben abordar el Congreso no solamente es el tema de este decreto que ya fue levantado y que restringe libertades, sino el tema de fondo, por qué se dio el paro de transportistas, qué ocurre con nuestros agricultores, el gobierno ya anunció compras directas a Bolivia por el tema de los fertilizantes, pero qué otros proyectos podemos dar para que eventualmente, ahora que se va a empezar a subvencionar mucho, porque para los combustibles se van a tener que subvencionar, los bonos FICE o los vales FICE se van a ampliar, este tipo de medidas se requiere de dinero y si no tenemos una reforma tributaria que nos permita enriquecer nuestro fisco, no vamos a poder dar solución a esta inmediatez, a esta problemática. Entonces sí creo que el Congreso tiene una gran responsabilidad de empezar a discutir los temas de fondo y el gobierno una tremenda responsabilidad de dejar de meter la pata, disculpa que lo diga así, ¿no? Claro, ahí está, son sus palabras, está bien y es la interpretación de muchas, de muchas personas que nos están viendo y consideran ello, y además hablan de error tras error. En política valen mucho los gestos. Ahora vamos a lo que pasó hoy en el Congreso, el presidente por segunda vez se va sin terminar una sesión, se fue cuando estaban en proceso de vacancia y dejó a su abogado, hoy no había terminado la sesión y se va y deja a los ministros, bajo el argumento que tenía que poner la firma al decreto que iba a anular que lo dio el día anterior. ¿Qué significa esto a nivel político para usted? ¿Qué clase de comportamiento del presidente de la República hace usted y hacia el Congreso? Mira, yo comparto lo que he leído por ahí en las redes sociales a veces y parecen niños algunos políticos. El día de hoy yo estuve temprano en Junta de Portavoces, iba a convocarse a Consejo Directivo, pero se cambió a Junta de Portavoces, entré, como cualquier congresista puede, y se iba a aprobar un pronunciamiento, pero antes de votar el pronunciamiento, que creo varios estábamos de acuerdo, derechas, izquierdas, centro, de decir, oye, levanten este decreto, permitan que la gente trabaje, basta de restricciones que no ayudan, a poner, basta de restricciones que no ayudan, levantemos el decreto, por toda la crisis, culpa del gobierno, ¿no? Entonces, era como el Congreso tratando de decir nosotros somos mejores y le vamos a enmendar la plana al Ejecutivo, como ayer, que nos quedamos hasta tarde discutiendo que si iba a venir el presidente o si íbamos a tener que ir nosotros. Ahora, lo que hemos visto con esta situación es que el presidente también va, y yo no sé si cree que es mejor o peor que el Congreso, o si cree que está en territorio enemigo, aunque yo creo que más bien ahora esos enemigos lo asesoran, pero va, habla, tiene un gesto y se va, ¿no? O va, le dice a la prensa, he venido y se va. Entonces, yo creo que o hacemos las cosas bien y completas o no las hacemos. Yo sí creo que ha sido un error que ayer los ministros estén virtualmente cuando estaban tan cerca en PCM, a cuadras nada más del Congreso, en lugar de estar presencial y con un discurso elaborado para solucionar los problemas de fondo, ¿no? Del mismo modo, yo creo que ahora el presidente Castillo tenía que haberse quedado, es difícil, es hasta tortuosas las sesiones que duran horas de horas, pero si nosotros los congresistas estamos ahí, el presidente de la República, lo mínimo que puede hacer es seguirlas hasta el final, ¿no? Sin duda ahí yo comparto el malestar que todavía hoy están expresando varios congresistas que están todavía en el Congreso, ¿no? Congresista, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta breve entrevista. La situación está muy convulsionada, seguiremos conversando más adelante con mayor tiempo. Lima sigue complicada, sigue complicada, sigue manifestaciones, hay problemas. Mario Giverini sigue a cargo de la transmisión. Mario, contigo. Muchas gracias, Jimmy. Bien, como vemos, los actos vandálicos han tenido como objetivo, por lo menos durante los últimos 45 minutos, seriamente, algún local del... ... ...